Música Música Detrás de la zarzamora Y pasadito del bajo Ya se divisa a lo lejos Mi vieja casa de campo Hoy vuelvo a verla contenta Después de más de veinte años Cuando el pecho no sabía De penas ni desengaños Cuando el pecho no sabía De penas ni desengaños Pícale bien los huelles Que quiero ver a mi vieja Caminar por los potreros Y acariciar las obletas Apúrale la carreta Bueno, estamos a puerta de cumplir 28 años Esta emisora que sin duda ha sido la más importante Durante la historia de las comunicaciones en Rengo Don Marco, cuéntanos un poquito de la historia Cómo comienza este sueño Que ya va a cumplir 28 años Bueno, partimos en febrero, marzo del año 1988 En un archivador que armamos con Julio Pardo Cuando empezamos a soñar hacer esta radio Yo estaba haciendo mi práctica profesional Aquí en el Colegio de Abogados en Rengo Y juntándonos con Julio Que ya no estaba trabajando en la radio Rengo Empezamos a soñar este proyecto Entonces entusiasmamos a los demás socios de esta empresa Y le dimos forma a esta idea que teníamos Esta idea loca Y el 26 de septiembre del año 88 En el mismo lugar donde funcionaban las plantas transmisoras En la isla, en mi casa, ya en ese barrio Iniciamos las primeras transmisiones experimentales A eso de las 3 de la tarde Con el tema El Camionero de Roberto Carlos Fue la primera canción en disco en Lung Play Que Che Che, nuestro primer audiocontrolador Y que todavía está trabajando con nosotros Inició en esas transmisiones Para nosotros que era un gran recuerdo Y ya después seguimos haciendo las pruebas Terminando de construir los estudios aquí en Pizquier Y el 22 de diciembre de ese año Inauguramos ya formalmente los transmisoras Me imagino que anécdotas deben haber muchas Pero una yo creo que es la que marca el principio de esta radio Me contaba usted Cómo se ajustaba la música Cuáles eran los elementos técnicos que tenían Para echar a andar la radio Bueno, era lo que se usaba en esos años Para las transmisiones La música era en tornamesa o era en cassette Y eso había que hacerlo manual La ubicación de la canción para que saliera justo al aire En la tornamesa había que hacerlo con el dedo Lo mismo que la ubicación de los avisos en los cassettes O sea, tú tenías la lista de clientes en un cartelito Y tenías todos los cassettes con todos los clientes Ahí arriba de la mesa Y tenías que escogerlos Que te tocaban en esa tanda Y en todos los tres decks Ir poniendo una a una Cada una de las tandas comerciales Que había que programar en esos años Eran momentos muy simpáticos Que dan cuenta de otras épocas De las comunicaciones Y que nosotros hemos ido viviendo todos los cambios Hoy día nuestro equipo Eso lo tenemos guardado Queremos hacer un pequeño museo Que es la radio con todos esos equipos antiguos Hoy día está todo computarizado Y ya tenemos la más alta tecnología Al servicio de nuestros clientes Pero en esos años Esa era la más alta tecnología Ahora Ahora internet parece que hace Que todo sea más fácil ¿No es así? La computación ha facilitado un mundo Porque uno lo prepara ahora En el computador Va armando las tandas Va pegando Va armando libretos Y eso facilita mucho el trabajo Y permite también Que la radio pueda funcionar Muchas más horas Incluso Funcionando en forma automática Sin presencia física De nuestros trabajadores Pero también nos permite Mejorar lo que es la calidad Del sonido La presencia afuera Y a través del internet Nos permite salir de la frontera De la cierta región Donde nosotros tenemos la cobertura Para llegar a cualquier parte del mundo Nosotros cuando partimos Con nuestras pruebas De la señal online De la radio Nosotros Llamamos a algunos amigos A través del Facebook A través del teléfono A Francia A Estados Unidos A Argentina Que allá nos escuchaban Y podíamos comprobar con ellos En forma instantánea Que estábamos en contacto Con gente Muy lejana A nosotros físicamente Pero a través del internet Con una inmediatez Muy cercana Que hace muy bien A las comunicaciones De la gente Cuéntenme un poco De personajes Que hayan pasado Por esta emisora Porque sin duda Ha sido Río Claro Una de las más importantes Y no la más En nuestra comuna ¿Qué personajes Recuerda usted Que hayan venido A su radio? Bueno Yo primero Rescataría A nuestros trabajadores Que son los más importantes De nuestra empresa Partir reconociendo A José Orlando Garcés A Chiché Garcés Que ya era Antiguo radio controlador En esos años Cuando se vino A trabajar con nosotros Y ya está Hasta el día de hoy Funcionando con nosotros Tu hijo Ricardo De Menchico En el año 88 Los tres que quedamos De esa época Somos El que habla Chiché y Ricardo Después Dos años más tarde Llegó Eduardo Banda Patricio nos grababa Al principio Después Volvió ya a trabajar Con nosotros En forma bermanente Hablamos de Patricio Caro Y el recordado Julio Pardo Cuñoz Que fue un gran artífice De esta radio Que lamentablemente Nos dejó Hace unos años Pero que fue Un motor Muy importante En el inicio Y en la vida De la radio Río Claro Por muchos años Que nos acompañó Hasta el día De su fallecimiento Y por supuesto Las voces Nosotros hemos tenido La suerte De tener gente Como Iván Moya Como José Robledo Que falleció Que trabajaba Con la voz Destacada De la radio Horticultura Santiago Que nos grababa Los avisos Y en fin Hemos ido rescatando Y armando Un equipo humano Con gente muy capaz Como Patricio Caro Hoy día Alejandro Otari Y José Sanjul Con las voces principales De la radio Hemos ido incorporando Cintia de Serra En las voces femeninas Y también hemos ido Llegando con personal Que no es propio nuestro Y que se programa externo Como el gran Alejandro Blanche La Varta Suprólica Como Marcos Martínez En los programas De debate Y de opinión Que también son Un aporte Desde su mirada Específica En los temas Que ellos abordan A que la radio Este abierta A toda la comunidad Y que nosotros Podemos hoy día Tener la alta Sintonía que tenemos Y por supuesto El prestigio De tantos años Al servicio de la gente Don Marco La gente La comunidad No solo de Rengo Sino que de la región Que escucha esta frecuencia ¿Puede confiar en Río Claro? Bueno nosotros Tal como lo dicen Algunos medios De afuera Nacionales Nosotros no tenemos Compromiso político Con nadie Nosotros tenemos Un ideario propio Cada uno de nosotros Tiene su idea política Y nunca la hemos escondido Pero aquí en la radio Nosotros llegan Como clientes Quienes quieran llegar Y como noticias Llegan todas las noticias Nosotros cubrimos La información A nivel regional Y local De lo que está sucediendo En nuestra comunidad Y en nuestra región Todos los días Lo mismo que a nivel nacional Sin ningún tipo De discriminación Y eso también Nos permite decir A la gente Que puede seguir Confiando en nosotros Que vamos a estar ahí Cumpliendo nuestro rol De informarnos De entretenernos De entregar la cultura Como lo hemos hecho En todos estos años Bueno No queda más que felicitar Por este nuevo aniversario Y esperar que la gente Siga fiel Como ha sido Durante tantos años A vuestra emisora Muchas gracias Por permanecer en Ringo Y entregarnos Periodismo Información Y entretención Independiente Sin compromisos Y que hace sentir Que Radio Río Claro Es efectivamente La radio de todos Es una radio Que está al servicio A la comunidad Como lo hicimos Ver a nuestros audios Cuando partimos El año 88 Y queremos seguir Muchos años más En esta misma Muchísimas gracias a usted Y que hace el desentendido Viendo que te quiero tanto Viendo que te quiero tanto